Gente les tengo tres impresionantes noticias que sé que les va a encantar La primera es que el día de hoy por la tarde Netflix nos va a mostrar un día antes el capítulo completo en donde el diablo secuestra a Mugman Por lo que no se preocupen que les traeré todo el resumen completo en cuanto salga ¡Qué buena noticia! La segunda noticia es que justo este mismo día Netflix también nos va a mostrar el trailer completo de Sonic Prime Es decir, que vamos a tener un nuevo trailer de la nueva serie animada de Sonic En donde vamos a conocer más detalles de esta tan esperada serie Y la tercera noticia y más importante para mí Es que hace días les traje una noticia sobre un episodio del show de Cuphead Que llegaría en una posible cuarta temporada El cual el episodio se llamaría Todos a Bordo En donde veríamos el tren fantasma que vimos en el juego Pues bueno, el escritor del show de Cuphead ya nos ha compartido unas líneas de texto Que nos explican de qué trataría este capítulo como también cómo iniciaría Cuéntame más El episodio iniciaría en donde Cuphead y Mugman están cansados ya de hacer tareas en el hogar Por lo que Don Tetera les dice a los hermanos Tazas No quieren hacer sus tareas Por lo que Cuphead y Mugman sacuden sus cabezas diciendo no Después Don Tetera les dice No quieren pagar el alquiler Y una vez más los hermanos Tazas sacuden su cabeza Por lo que Don Tetera termina diciéndoles Saben a quién más no le gusta hacer sus tareas A los vagabundos Por lo que Cuphead y Mugman se voltean a ver como diciendo Wow, qué gran idea Seamos unos vagabundos para no hacer las tareas hogareñas No había pensado en eso No está mal Mientras Don Tetera los regaña diciéndoles Eso es lo que quieren Ser unos vagabundos Llevar un palo con un pañuelo con todas sus pertenencias Comer frijoles en lata Cantar viejas canciones frente a una fogata No bañarse nunca Dormir en la calle Agarrar comida de la basura Pedir raite a vagones mientras tocan la armónica Pero en eso Don Tetera se percata que los hermanos Tazas Ya no le están escuchando Y vi a lo lejos que Cuphead y Mugman se han ido de casa Para convertirse en unos verdaderos vagabundos Cuphead y Mugman piden raite y se suben a un vagón de tren Por lo que Mugman dice Wow, lo hemos logrado Hemos parado un vagón Ahora podemos decir que hemos vivido la experiencia de ser un vagabundo Pero Cuphead y Mugman no se habían percatado de haber parado al vagón equivocado Pues escucharon una voz en la oscuridad que les decía No han vivido del todo la experiencia de ser unos vagabundos En eso ven únicamente los ojos de un desconocido Y un reflejo del brillo de su cuchillo En eso aparece un verdadero vagabundo El cual les dice No pueden presumir de ser vagabundos Si nunca han tenido una pelea de cuchillos En eso el vagabundo se da cuenta que Cuphead y Mugman son solo unos niños Por lo que les dice Oh, son solo unos niños Quise decir que serán vagabundos Hasta que escuchen una historia de fantasmas vagabundos Y así es como va a iniciar el episodio de terror En donde Cuphead y Mugman se subirán al tren fantasma Mientras conocen realmente la difícil vida de un vagabundo Por lo que tendrán que escapar a medianoche Si no quieren quedarse atrapados para siempre en este tren fantasma ¿Qué les ha parecido la historia? Espectacular, ¿no? Yo sin duda alguna no entiendo Cómo no han sacado este capítulo Pero bueno, seguramente lo veremos En una inminente cuarta temporada Así que nos vemos Hasta la próxima